Día 13. Bueno, como veis la cuarentena ya llega a su fin y mañana veremos cómo abandonó la cuarentena en Facility, pero hasta entonces hoy me gustaría aclarar todo el tema de la asvástica que vimos ayer cuando salí a Seúl. Pues bien, aquel sitio es un templo budista y los budistas utilizan mucho este símbolo, sobre todo el nazi. No solo los budistas, un montón de culturas y religiones utilizan este símbolo. De hecho, se usa desde hace 7.000 años, según la Wikipedia, mucho antes de que los nazis se lo apropiaran. Claro, a raíz de que los nazis lo utilizaran en su bandera, ahora he leído que hay culturas que incluso intentan evitar su uso para que no se asocie con el nazismo. Y concretamente, lo que vimos ayer no era una asvástica, sino una sauvástica, porque la asvástica tiene el giro de estrógiro, y la que vimos ayer tenía el giro levógiro, o sea, para el otro lado. Bueno, sea como sea, simplemente quería comentar esto y ya que estoy indagando sobre los budistas en los templos, Otra curiosidad que encontré sobre la asvástica que utilizan los budistas es que hay un montón de envoltorios de comida que tienen la asvástica en el envoltorio. Y esto es para que los budistas estrictos, que son vegetarianos estrictos, sepan que pueden comer esa... bueno, la comida que tienen ahí envuelta. Entonces, bueno, si eres vegetariano y vienes a Asia, o sea, por lo que leí era en China, pero supongo que aplica a Corea, ya sabes, si encuentras algo de comer con una asvástica, es vegetariano estricto. Y bueno, como ya es el último vídeo, me gustaría enseñaros el postre. Estos son unos pasteles de arroz, unos tok, aquí coreanos, y los hacen con harina de arroz, porque aquí comen mucho arroz. Y bueno, la verdad es que están súper súper ricos, son de colores, así que nada, nos vemos mañana. ¡Gracias!